Tú sabes mejor que Naiden que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes, asencia cierta, que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Lleno estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que haya en el otro mundo en vez de invierno Tú encuentres gloria y que una nube de tu memoria me esborre a mí Dile al que te pregunte que no te quise Diles que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pase Cúbrete tú la espalda con mi dolor Que haya en el otro mundo en vez de invierno Tú encuentres gloria y que una nube de tu memoria me esborre a mí Música Dile al que te pregunte que no te quise Diles que te engañaba que fui lo peor Música Échame a mí la culpa de lo que pase Música Cúbrete tú la espalda con mi dolor Música 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 Que haya en el otro mundo en vez de invierno Tú encuentres gloria y que una nube de tu memoria me esborre a mí Música